Hola, ¿qué tal mi gente? Son Acero, yo soy Orlando Liñá, aquí estoy presentando el Ese Feliz. Bueno, definitivamente siento y siempre he dicho que para marcar la diferencia no podemos hacer lo que hacen los demás y creo que faltaba en el vainato un mensaje de esperanza, un mensaje, un canto para el alma, para el corazón, no solamente para el despecho, para el cacho, para el amor, no señor, también hay que cantarle a la vida. Yo pienso que esta es una canción que tiene una temática distinta y eso fue lo que me inspiró a grabarla y que le llegara al corazón a la gente. Lo que quiero que la gente la sienta a la hora de escuchar, cuando comienza la canción digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque es una canción que no tiene fecha de vencimiento y realmente sentí que debía grabarla, sentía, me debía esto para mi carrera musical y creo que con Ese Feliz lo hemos logrado porque la gente que la escucha le llega al corazón. Bueno, realmente el video fue grabado en naturaleza porque siempre digo que la naturaleza inspira paz, inspira felicidad, cuando uno está en el campo uno está feliz, siempre he dicho que donde uno no tiene wifi hay mejor conexión, quiere decir que cuando uno está en la naturaleza creo que cuando uno está mejor y las locaciones fueron en Bogotá, también grabé en el centro de Bogotá, estuve con una cocinera, con un embolador de zapatos, con gente que tiene trabajos que lo hacen feliz, porque siempre he dicho que la felicidad es muy subjetiva, la felicidad no es lo que te dicen los demás, es lo que te hace feliz a ti, por eso estuvimos rodeados de muchísima gente, estuvimos en un laberinto que realmente es como la vida, la vida es un laberinto pero siempre tiene un final. Mi acoronero Pipe Mendoza, venga Mendoza, Pipe Mendoza, mi acoronero ya hace 3 años y bueno, grabamos esta canción ya después de varias giras musicales y ha caído muy bien en Los Amantes de la Música Vallenato. Es un merengue, vallenato y salió precisamente en víspera del festival, creo que mucha gente casi no se tendría a grabar merengue, hay tradicional y por eso grabamos este merengue vallenato, obviamente es moderno, traído a nuevos arreglos con la producción de Carlos Huerta y bueno, logramos un muy buen contenido con esta canción y que bueno, que es amante, que es una canción que no tiene región, no, que para la costa, no, que para el entero, no, suena a Navidad Nacional esa canción. Obviamente después de ser feliz la gente pierda, hay el álbum para cuándo y bueno, ya empezamos a trabajar en eso, vamos a comenzar a recoger canciones para hacer un álbum que si Dios permite estará listo para el próximo año. Yo creo que estamos en una sociedad que no te permite hacer varias cosas, si tú presentas no puedes cantar y si tú cantas no puedes presentar y viceversa, yo creo que en la vida está tener, todos los músicos, independientemente de ese vallenato o otro género, aparte de cantar, tienen una finca, aparte de cantar tienen otro negocio, pues el negocio es la música, la televisión y lo sigo haciendo, afortunadamente me va bien en ámbitos, en todos los ámbitos que he hecho, en la actuación me fue muy bien, de hecho en la presentación me va muy bien, el programa es pegado también todos los días y el canto también, nosotros nos pelamos un fin de semana, cuando puedo por emocionar es que estoy aquí después de prácticamente dos o tres meses que salió la canción precisamente por eso, porque hacemos varias cosas y obviamente yo siento que a la gente hay que darle de qué hablar, si a la gente le gusta hablar pues que hablen, igual cada quien siempre he hecho que tiene su estilo y uno como artista puede hacer lo que también quiere, porque yo madrugo los dos de viernes y los fines de semana salgo de otra noche, la actuación si la tengo en stand by, gracias a Dios puedo decir que no vivo 100% de la actuación porque si no me toquera coger cualquier papel que me llamara y bueno, después de Dios me hizo un receso muy largo, hizo una película que salió hace tres meses, que la hicimos en pandemia, una película colombiana que quería entrar a cine, hice cine, fui protagonista de esta película y bueno, con muy buenos resultados y bueno, hay propuestas por ahí y estudiando para ver cuando vuelva que sea otra cosa que también sea diferente y contundente y que no tenga que ver con la que yo he hecho. Bueno, a la gente le digo que no busquen cuentos con final feliz, que sean felices sin tanto cuento y que escuchen ese feliz, que le escuchen a levantarse, que le escuchen a acostarse de donde sea, que yo sé que apenas que le escuchen le va a llegar el corazón.